Una figura misteriosa de la que muchos pensaron que su piel estaba pintada, que atraía a las multitudes allá donde iba y se ganaba el respeto y la admiración. Incluso recibió un título muy importante que cambiaría toda su vida. Hola viajeros de la historia, en el vídeo de hoy te contaremos la extraordinaria historia de Yasuke, el primer samurái negro. Tienes curiosidad por saber más, así que deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al vídeo. El único africano con título de samurái. Yasuke aparece por primera vez en la historia en 1579, cuando fue nombrado asistente de Alessandro Balignano, un misionero jesuita que visitaba Japón. En 1581 captó la atención del daimyo Oda Nobunaga. Nobunaga está considerado como uno de los arquitectos del Japón moderno. Pasó toda su vida adulta librando una campaña para unir Japón y consiguió reunificar la mitad del país bajo su gobierno dictatorial, lo que aportó la tan necesaria estabilidad política a regiones caóticas. En los años siguientes a su muerte, todo Japón se unificó como resultado de los acontecimientos que él puso en marcha. En 1581, Nobunaga concedió oficialmente el rango de samurái a Yasuke, señalando que el africano tenía el poder de 10 hombres. Fue un honor casi sin precedentes para un guerrero no japonés. Como puedes o no saber, no cualquier tonto con unas cuantas espadas y una armadura puede convertirse en un samurái. Los samuráis eran miembros de una casta única en la sociedad japonesa. En 1603, unos 20 años después de la ascendencia de Yasuke, los samuráis solo constituían el 10% de la población de Japón, lo que los convertía en una raza rara. Pensaron que su piel estaba pintada. Supuestamente, Oda Nobunaga oyó hablar por primera vez de Yasuke el 23 de marzo de 1581, cuando la llegada del africano a una iglesia de los jesuitas causó tal confusión que el daimyo lo oyó desde su cercano castillo. Invocó a Yasuke y, al verlo por primera vez, supuso que su piel estaba pintada. Ordenó a Yasuke que se quitara la camisa e hizo que los sirvientes le restregaran la piel para eliminar la pintura negra. Impresionado por la estatura, el comportamiento y la genuina alteridad de Yasuke, Nobunaga lo convirtió en vasallo. Si Yasuke fue en algún momento esclavo, ya que los registros no son claros al respecto, Nobunaga lo liberó de esta forma de esclavitud y lo lanzó a otra, la de la relación señor asistente del Japón feudal. Un relato de primera mano del primer encuentro de Yasuke y Nobunaga dice, una página negra vino de los países cristianos, parecía tener 26 o 27 años, todo su cuerpo era negro como el de un buey. El hombre era sano y guapo, además su fuerza era mayor que la de 10 hombres. Su nombre era Yasuke, era negro y su piel era como el carbón. Fue una sensación en el Japón del siglo XVI. Cuando Yasuke llegó a Kioto en el marco de la visita de inspección de la misión de Alessandro Balignano, causó tal sensación que la gente acudió en masa al verle. La multitud de curiosos creció tanto que la gente se subía unos encima de otros para acercarse a Yasuke. Según Lawrence Winkler, autor de Samurai Road, varias personas murieron aplastadas clamando por echarle un vistazo. Los de piel negra eran muy respetados en Japón. Según un trabajo pionero sobre la percepción de los negros en el Japón premoderno, realizado por la historiadora Midori Fujita, las personas de piel negra no eran discriminadas en la época de Yasuke. De hecho, no era raro que los templos japoneses contuvieran representaciones de un Buda negro. Yasuke, que hablaba un poco de japonés cuando llegó a Kioto, aprendió rápidamente el idioma y pronto fue invitado a cenar con Oda Nobunaga, que disfrutaba de su compañía. El daimyo también regaló a Yasuke una casa y una katana, y le dijo a su sobrino que le diera dinero al joven africano. Conoció a importantes personalidades. Además de Oda Nobunaga, Yasuke conoció algunas de las figuras más importantes de la historia del Japón feudal. Al regresar de la batalla de Tenmoku-san, Yasuke y Nobunaga conocieron a Tokugawa Ieyasu, fundador del shogunato Tokugawa, que gobernó Japón unificado entre 1603 y 1868. Nobunaga era el señor de Ieyasu en ese momento, junto con Toyotomi Hideyoshi, que sucedió a Nobunaga y precedió a Ieyasu, son conocidos como los grandes unificadores de Japón. Es posible que Yasuke también conociera a Hideyoshi, aunque esto no consta explícitamente en los registros escritos. Yasuke también tuvo la mala suerte de conocer a Akechi Mitsuhide, un general Nobunaga famoso por rebelarse contra el clan Oda, que a menudo se cita como una de las figuras más odiadas de la historia de Japón. No está claro si era un esclavo. En su libro Samurai Road, el autor Lawrence Winkler se refiere a Yasuke como un ciervo negro africano. Un perfil de Leslie Nyungin Okuo se refiere a menudo a Yasuke como un esclavo. Algunas fuentes sugieren que era un asistente nacido en África, mientras que otras postulan que era un esclavo nacido en Europa, procedente de Portugal o una víctima de la trata de esclavos árabes en África. La página de Wikipedia de Yasuke no menciona la esclavitud y afirma que no existen relatos contemporáneos de su vida antes de su llegada a Japón. Por ello, es prácticamente imposible decir si era esclavo y la mayoría de las afirmaciones de que lo era son pura especulación. Nadie sabía mucho de él. Nadie sabe con seguridad dónde nació Yasuke. La mayoría de los relatos dan cuenta de que era de Mozambique, información extraída del libro escrito por el jesuita Pere François Solier. Sin embargo, la obra de Solier se publicó en 1627, 48 años después de que Yasuke apareciera por primera vez en la historia de Japón. No está claro de dónde obtuvo Solier su información, luego es difícil autentificar su exactitud. Otros relatos sugieren que Yasuke procedía del Congo, Angola o Etiopía. Realmente no se sabe nada de él más que lo que se grabó en Japón durante su vida. Incluso su nombre es un misterio. Yasuke puede ser una traducción fonética, también llamada japonización, de su nombre de nacimiento. La edad de Yasuke también es incierta. Algunos sugieren que tenía 24 o 25 años cuando llegó a la corte de Nobunaga en Kioto, lo que situaría su fecha de nacimiento entre 1556 y 1557. Otras fuentes afirman que tenía 26 o 27 años, lo que significa que podría haber nacido en 1554. Según algunos, solo tenía 16 años en 1581 y podría haber nacido en 1565 o 1566. Incluso las fuentes primarias se contradicen en cuanto a su edad. Era enorme y sobresalía por encima de los japoneses. La altura de Yasuke se midió en 6 shakus cuando llegó a la corte de Oda Nobunaga en 1581. Convertido a partir de las medidas tradicionales japonesas, son 1 metro y 88. En aquella época, el hombre japonés medio medía alrededor de 1 metro y medio, por lo que Yasuke era 38 centímetros más alto que la media. Como el primero de los grandes unificadores de Japón, Oda Nobunaga cambió rigurosamente el curso de la historia japonesa. Su éxito como líder militar y político se debió en parte a un interés permanente por las ideas y culturas extranjeras, que Yasuke aprovechó directamente. Gracias a su interés por Occidente, Nobunaga revolucionó la guerra en Japón, adoptando el uso del arcabús, un tipo de mosquete, y empleando varias filas de artilleros para disparar andanadas mientras otros recargaban. También se vestía a veces al estilo occidental, se sentaba en mesas de estilo occidental y bebía en una taza. Su tolerancia con los misioneros occidentales hizo que algunos sospecharan que se había convertido al cristianismo, aunque está bien documentado que era ateo. Luchó en grandes batallas históricas. En 1582, Yasuke estuvo presente en la batalla de Tenmokusan, en la que las fuerzas combinadas de Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu derrotaron a los acérrimos enemigos del clan Takeda, que se resistían a la unificación de Japón. Más tarde ese mismo año, Akechi Mitsuhide, uno de los generales de Nobunaga, traicionó a este. Yasuke luchó junto a los hombres de Nobunaga cuando el ejército de Mitsuhide de 13.000 personas rodeó y atacó el templo Noji en Kioto, donde se encontraba Nobunaga. Nobunaga se dio cuenta rápidamente de que el día estaba perdido y cometió seppuku. Yasuke escapó con el hijo de Nobunaga, Oda Nobutada, al que pensaba servir tras la muerte de Nobunaga. Huyeron al castillo de Azuchi en el lago Biwa, no muy lejos de Kioto, donde fueron emboscados por los hombres de Mitsuhide. Yasuke luchó junto a Nobutada, pero fueron derrotados. Nobutada cometió seppuku como su padre. Mitsuhide recibió su castigo. Solo 13 días después del golpe, el segundo gran unificador de Japón, Toyotomi Hideyoshi, firmó un tratado de paz con los Mori, marchó a Kioto con el doble de soldados que Mitsuhide podía disputar y puso el trasero traicionero de su enemigo en el suelo. Debería cometerse puku. Cuando Akechi Mitsuhide derrotó a las fuerzas de Oda Nobutada en la batalla del castillo de Azuchi, Yasuke entregó su espada a los vencedores como extradición en Occidente. Al parecer, no recibió el memorándum de que debía cometerse puku con los demás samuráis derrotados, o tal vez fingió ignorancia para evitar tener que cortarse las tripas y ser decapitado. Mitsuhide era mucho menos apto que Oda Nobunaga para tratar a Yasuke con dignidad. Desestimó a Yasuke como una bestia, y dijo que no debía ser obligado a suicidarse por su ignorancia y por no ser japonés. Mitsuhide ordenó a sus subordinados que llevaran a Yasuke al templo de los bárbaros del sur, la iglesia de los jesuitas. Bárbaros del sur era lo que los japoneses llamaban a los occidentales. Desaparece de los registros. Después de ser destituido por Akechi Mitsuhide tras la derrota de Oda Nobutada, Yasuke fue devuelto a los jesuitas. Se dice que los jesuitas se sorprendieron y se alegraron de verle aún con vida y dieron gracias a Dios por su regreso sano y salvo. Tras abandonar la presencia de los hombres de Mitsuhide, Yasuke desaparece de la historia registrada. El libro Historia de Japón del jesuita Luis Frois menciona a un soldado negro al servicio de Arima Harunobu, un daimyo cristiano, en 1584. Sin embargo, no era raro que los afrodescendientes viajaran a Japón con las misiones cristianas de la época, por lo que es poco probable que esta persona fuera Yasuke. Un premiado libro infantil japonés sobre él. Tal vez la mejor marca de una leyenda sea que los niños cuenten historias de su osadía generaciones después. Según esa métrica, Yasuke gana. El libro infantil japonés Kurosuke de Kurosu Yoshio es un relato ficticio de la vida de Yasuke, en el que el protagonista se llama Kurosan Yasuke. Kuro significa negro en japonés, luego su nombre es algo como señor Yasuke negro. En la historia, Yasuke es enviado a Nobunaga como regalo de un misionero. El trabajador y alegre héroe lucha con valentía durante la batalla del templo Honouji. En 1969, la historia ganó el premio de la Asociación de Escritores para Niños de Japón. ¿Has oído hablar de Yasuke, el samurái negro? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de él? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!